El Señor, hermano, está en este lugar, y él ha dicho, hermano, que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor, cuando creen que el Señor está ahí, bendito sea que está Dios, el Señor está aquí, hermano, porque yo siento su presencia, aleluya, 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 aleluya. De nuestro Dios, y es necesario, hermano, que el corazón venga, hermano, dispuesto a escuchar palabras de nuestro Dios, los hermanos y todos nosotros hemos orado, hermano, para que la bendición de Dios llegue a este lugar, venga la palabra como venga, la vamos a recibir, aleluya, bendito sea nuestro Dios, aleluya, aleluya, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, y a mis hermanas que al Señor les bendiga, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a las doncellas, los mancebos, los jóvenes, y también nosotros los viejos, que el Señor los bendiga, bendito sea nuestro Dios, déjeme decirle, hermano, que yo estoy alegre, aleluya, bendito sea nuestro Dios, y no solamente alegre, hermano, sino que agradecido con nuestro Dios, porque el Señor, porque el Señor, hermano, ha hecho grandes cosas con cada uno de vosotros, no digo que solo conmigo, sino con todos los hermanos, el Señor es grande en misericordia, por eso, hermano, es bueno y es necesario que alabemos su bendito nombre, aleluya, bendito sea el Señor, Dios bendiga a Dios, Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, hermano Vicente, Dios bendiga, hermano Juancito, hermano Luis, hermano Daniel, hermano Beto, hermano Martín, hermano Rafael, hermano Oscar, bendiga a mis hermanos, y los hermanos que no han venido, pues el Señor les bendiga, pero nosotros, hermano, estamos alegres, si el Señor no ha venido a gozar, hermano, hay alegría, pero vosotros que estáis en el nombre de nuestro Dios, hemos venido, hermano, a gozar, hemos venido, hermano, a darle la bendición a nuestro Dios, y para que nosotros, hermano, abramos el corazón, para que esa gloria, hermano, llegue entre nosotros, pidamos la unción de lo alto, aleluya, bendito sea nuestro Dios, Dios bendiga a mis hermanos Daniel, el cual hermano los ha leído, hermano, una palabra muy linda, una hermosa palabra, bendito sea nuestro Dios, donde los alegría, donde los alegramos, hermano, porque se alegra uno, hermano, al oír palabras del Señor, yo creo que el pueblo del Señor, hermano, está alegre, está agradecido, hermano, de nuestro Dios, porque yo estoy agradecido con el Señor, aquí, hermano, cuando venimos, hermano, aquí no nos acordamos de los problemas, aquí no nos acordamos de los tristez, sino que lo que nosotros, hermano, el propósito de cada uno, de nosotros, hermano, es de decirle bienvenida a la palabra del Señor, y recibir, hermano, respuestas de allá de lo alto, si el Señor, hermano, los quiere bendecir, Él los ha bendecido, bendito sea nuestro Dios, mi hermano, mi hermano, leyó, hermano, allí, en el libro, hermano, de San Lucas, bendito sea el Señor, y le mande que un pueblo sabio, pues, un pueblo sabio, de Dios, el cual hermano está atento, a oír palabras del Señor, bendito sea el Señor, aunque los desvelamos hermanos pero el pueblo de Dios está alerta está atento y sabe hermanos por donde va caminando bendito sea el Señor bendiga a mi hermano Betillo bendito y toda su familia yo me alegro hermanos bendito sea el Señor y a todos estoy dito hermanos que estén en este lugar son bienvenidos y más hermanos Dios bendiga a los que vienen de lejos porque hacen un esfuerzo hermanos un sacrificio grande para estar hermanos en este lugar que siga adelante encibiendo hermanos en los caminos del Señor porque aquí hermanos estamos seguros afuera no hay seguridad no bendito afuera no hay salvación porque hermanos el Señor viene amén aleluya por usted y viene por mí amén pero de allá afuera hermanos yo no sé si el Señor viene por ello lo que sé lo que sé que el Señor viene por este pequeño bendito sea el Señor y de eso hermanos si estamos seguros guardemos esa seguridad bendito sea nuestro Dios voy a confirmar la palabra sí hermanos sabemos que leyó hermanos en San Mateo capítulo 9 dos versículos lo leyó vuestro hermano lo voy a leer hermanos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 10 y 11 leyó vuestro hermano amén y aconteció hermano que estando él sentado a la mesa en casa muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? hasta ahí le digo vuestro hermano me hicieron una pregunta mi hermano le hacían una pregunta ¿por qué? comen con él con vuestro maestro siendo hermanos él santo tres veces santo bendito sea el señor pero el señor hermano él era santo y con los que estaban ahí hermanos publicanos pecadores él no tuvo hermano por desprecio a ninguno a nadie sino que él hermano por eso dijo hermano yo no he venido hermano sino que él llegó hermano a salvar a los pecadores y ahí estábamos nosotros nosotros hermano éramos publicanos extranjeros hermano y no conocíamos de Dios pero Dios hermano en su grande misericordia hermano que él ha tenido por nosotros gloria a Dios aleluya los ha dado hermano esa oportunidad gloria a Dios para que nosotros hermano seamos salvos por él bendito sea el señor gloria a Dios éramos hermanos un pueblo que no éramos pueblo de Dios es cierto extranjeros destituidos hermanos de la gloria de Dios bendito sea nuestro Dios andábamos hermano en oscuridad andábamos en tinieblas sin conocer hermano gloria a Dios que nosotros sin saber a donde íbamos Dios en su grande misericordia los ha juntado gloria a Dios aleluya y ahora hermanos comemos en la mesa del señor bendito sea el señor él está hermano alrededor nuestro dándole hermano el pan de cada día dándole hermano sustento para vuestra alma dándole hermano la palabra del señor para que nosotros hermano vivamos hermano y tengamos alimento espiritual es la palabra del señor bendito sea el señor pero como aquellos hermanos los publicanos estaban allí hermanos y los fariseos eran hermanos que juzgaban y ni sabían que es lo que estaban juzgando juzgaban hermano al maestro el maestro hermano sabiendo hermano que él era hermano la sabiduría sabiendo que él era hermano la inteligencia y ellos lo juzgaban y decían por qué este come con los pecadores y se adjunta con los publicanos bendito sea el señor por eso hermanos allá hermanos este hermano los fariseos y toda aquella hermano mala generación le pedí hermanos a él respuesta y cuándo será el tiempo de los sazones bendito sea el señor pero como Jesús era sabio y él conoce los tiempos sabe su caminar entiende su pensamiento todo lo sabe aleluya todo lo sabe porque a él no se le puede mentir bendito sea el señor y dice hermanos que aquellos pedían respuesta pero el señor le dijo respuesta no la tendrán porque ya la tienen bendito sea el señor aleluya y así dice hermanos como Jonás estuvo hermanos tres días en el vientre de la ballena así será la bendiga del hijo del hombre y así estará él tres días y tres noches más dice esta mala generación no tiene respuesta porque aquí hermanos es aquí dice que hay uno más que Jonás el hermano que hizo hermanos él pedió la vida por usted y por mí ese está aquí y aquí para los padres que Jonás dijo Cristo Jesús Señor nuestro él está aquí en este lugar bendito sea nuestro Dios nosotros no lo vemos hermanos pero sí lo sentimos pero sentimos su presencia porque los hijos de Dios hermanos sienten la presencia bendito sea a nuestro Dios aleluya Dios bendiga a todos mis hermanos el Señor hermano es hermoso bendito sea aleluya como hemos visto hermanos el Señor hermano dice hermanos que aconteció que acabando Jesús hermano esta palabra pasó de Galilea y vino a los términos de Judea pasando el Jordán y le seguía mucha gente y lo sanó de allí hermanos bendito Señor aleluya entonces llegando llegaron a él los fariseos tentándole diciéndole es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa mi hermano él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y mujer los hizo bendito sea el Señor mi hermano que hermoso los fariseos y los publicanos hermanos cuando estaba hermano Jesús allá en las sinagogas él les hablaba hermano la realidad pero ellos hermano trataban con una media palabra que él dijera hermano que no era conforme a la voluntad del Señor ellos trataban hermano como para poderle acusar y condenar a nuestro Señor bendito sea nuestro Dios pero es hermanos un hombre sabio dice hermano que le acusaban y cuando él hermano dijo bendito sea unas palabras ahí hermanos ellos se agarraron bendito sea el Señor y dijeron que más necesidad tenemos han oído hermano lo que ha dicho sana al leproso a toda enferma hermano nos sana a los cierros los hace ver a los paralíticos los hace caminar que más necesidad dijeron tenemos y ahí hermanos ellos le condenaron bendito sea el Señor pero él hermano enmudeció no abrió su boca sino hermano sino hermano que como un cordero sin hablar hermano fue al matadero como cordero mus fue llevado hermano al matadero como ovejas delante de sus traspiradores y allí hermano él no abrió su boca bendito sea el Señor y cuando él abrió hermano fue para la gloria de cada uno de nosotros bendito sea el Señor por eso hermano allá ellos hermano le acusaban bendito sea el Señor pero Dios hermano no ha venido a condenar a nadie bendito sea el Señor que ha venido hermano a salvar a los pecadores y allí hermanos estábamos nosotros éramos hermanos pecadores pero Cristo hermano dio vida los ha dado vida y vida en abundancia bendito sea nuestro Dios donde los alegramos hermano la palabra del Señor es muy hermosa porque dice hermano y si no oyeres a ellos dilo a las iglesias y si no oyeres a la iglesia tenle por etnico y publicano etnico etnico dice aquí y publicano tenle por de cierto de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo y todo lo desataréis en la tierra será desatado en el cielo mire hermano bendito sea nuestro Dios todo lo que nosotros hermano ligaremos aquí y es hermano la autoridad y toda potestad hermano nos es dada y en el nombre del Señor hermano echamos fuera dice todo demonio porque en mi nombre dijo echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas que hermoso hermano cuando los hermanos hablan las lenguas de Dios bendito sea señores aleluya la comunicación con el Señor porque hermano la palabra del Señor dice hermano que el que habla en lenguas no habla por sí mismo sino con el Señor el Señor hermano el que está edificando el Señor hermano el que está hermanos dando la respuesta bendito sea el Señor es vos hermano la palabra del Señor bendito sea nuestro Dios por hermanos los hemos alegrado mis hermanos han hablado hermanos que ya el Señor hermanos de las ovejas perdidas aleluya eso es lo que nosotros hermanos unas ovejas perdidas y como el hijo apla bendito sea el Señor pero el Señor dijo aquí dice que yo salvaré a mis ovejas bendito sea nuestro Dios si éramos hermanos ovejas hermanos perdidas ahora ya no lo somos gracias al Señor Jesucristo aleluya aleluya ahora somos ovejas amén gloria a Dios y amén gloria a Dios y el hermano es nuestro pastor por eso es aquí dice hermano que yo ajuntaré mis ovejas y no habrá quien haga daño porque yo soy el buen pastor aleluya gloria a Dios y el buen pastor hermano da la vida por su soledad gloria a Dios aleluya bendito sea el Señor gloria a Dios más hermanos que el hermano que ve la oveja perdida y hermano y huye ese es un salariado pastor hermano a sueldo a sueldo bendito sea el Señor que cuando ve hermanos que viene el ovo no defiendan las ovejas se apartan se apartan y dejan a la oveja ahí hermano para que el ovo llegue hermano y las de sala pero bendito nuestro Dios hermano que aquí hermano hay pastores que le dan consejos buenos a las ovejitas aleluya caminando y vayan por el camino que conduce al Señor bendito sea nuestro Dios mire hermanos pues eso es bueno hermano yo como dice nuestro hermano que no tiene hermanos más sabiduría más sabiduría hermanos ninguno tenemos más sabiduría que otro bendito sea nuestro Dios déjeme decirle hermano que yo hermano ya tengo hermano como unos 19 años de estar en la obra y déjeme decirle que yo estoy aprendiendo bendito sea nuestro Dios y voy aprendiendo lo único que le digo al Señor hermano que me dé entendimiento pero para retener hermano entendimiento hay que escudinar la escritura bendito sea porque si le pide entendimiento y no lee la escritura de donde va a entender si aquí está la sabiduría aquí está la inteligencia y déjeme decirle hermano que Dios no es mezquino Él es bueno aunque sea un poquito le revela el Señor bendito sea nuestro Dios pero hay que forzarse yo me ayude hermano primeramente a mí yo tengo que forzarme más para leer la palabra al Señor y llevar palabra hermano donde quiera bendito sea nuestro Dios aquel hermano lo que era hermano se ajustaba con el Señor y como él hermano le daba de comer bendito sea nuestro Dios y por eso ellos se alejaban pero no hermano por recibir hermano palabra del Señor por eso le dijo el Señor vosotros me seguís le dijo porque los doy de hartar dijo el Señor porque se saciaste y dice hermano hartar hermano no es mala palabra no porque la palabra del Señor lo dice o sea hermano que hartarse hermano porque comemos de más si tenemos ahí un poquito ah demen más porque yo no me llenar ahí estamos hablando hermano de lo material tiene un montón de comida y sigue comiendo hasta que ya no aguante hermano ahí es donde se ha estado bendito sea Señor va lleno va saciado pero nosotros hermano llenemos los hermanos del Espíritu Santo llenemos los de la bendición de Dios para que comamos hermano este pan es el principal y que no sobre sino que los llene más y que los humente para cuando estemos hermano en un lugar donde vamos a hablar contra la ponte aleluya gloria a Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios El Señor está aquí para repartir y usted su estima, pero pídala, pídala desde lo alto y el Señor se la va a dar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Desde que estábamos orando, yo sentí que el ángel de tierra estaba en este lugar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aquí está el Espíritu Santo! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Qué hermosa es la presencia de Dios! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! El Señor es más bueno, yo agradezco a Dios, porque en las tribulaciones y en las angustias, en las enfermedades, Él siempre ha estado conmigo. ¡Aleluya a Dios! 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 ¡Aleluya material, no me interesa pero en lo espiritual sí hermano bendito sea nuestro Dios ahí es donde se siente consolado uno cuando el Señor lo bendice cuando el Señor lo acaricia cuando el Señor hermano lo consuela bendito sea nuestro Dios es un hermoso hermano sentir cuando el Padre hermano está enfermo su Hijo y llega a su madre y llega a su Padre y contiempla a aquel Hijo que está enfermo que está angustiado llega y lo consuela aquellas palabras hermosas que le dice vuestro Padre no está solo hijo mío aquí estoy yo contigo, así es el Señor cuando usted está hermano atribulado, clámale al Señor y el Señor lo va hermano, aunque usted no lo ve pero siente sus calicias y siente la bendición aleluya 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 y la iglesia hermano está siendo bendecida aquí está la bendición de Dios y el Señor te ha dicho gloria al Señor no te dejaré no te dejaré no te dejaré no te dejaré no te sembrar promesas fieles y Dios estará contigo dijo no solamente ahora no solamente Miami sino que toda la historical hasta el fin del mundo Dios bendiga hay que seguir adelante Dios bendiga a mi hermano mi amigo Juan Carlos el Señor le bendiga porque Dios llama a los pecadores y a venir para que todos estos hermanos que en ellos crean que no se pierda sino que llegue que van a la muerte los sentimientos y puedan obtener la vida bendito es eso Dios bendiga a mi hermano yo ya le digo a mi hermano porque hay promesa de Dios el Señor dijo hermanos que el Señor lo bendice más aquel que viene a oír la palabra del Señor si de oír la palabra del Señor y la fe yo oí la palabra del Señor yo iba a la iglesia hermanos y me sentaba en la silla oía la palabra del Señor pero yo era necio rebelde no quería aceptar al Señor hermano me decían Tito acepta al Señor yo decía no hasta que Dios haga la muerte aleluya pero mire hermano que bueno fue el Señor que tuvo misericordia de mí de tanto que yo lo rechazaba pero cuando Dios dice hermano yo apto al hombre fuerte de este mundo y desacto y rompo estas cadenas y el Señor rompió las cadenas hermano que estaban atados pero cuando el Señor llegó malo porque aquellas cadenotas por más gruesas que sean que el Señor las rompe y aquí estoy dada la onda y amén gracias a Dios gracias bendito sea el Señor gracias y es que me alegre hermano porque ningún hombre lo puede hacer si no solamente hermano el Cristo que está en nosotros es el único tanta iniquidad Dios la ha perdonado porque desde que creímos hermano hemos sido sellados y con el don dice el Espíritu Santo y hermano pues es de bueno querer Dios bendiga a mi amigo pero en esta hermosa tarde Él tiene la oportunidad y no lo llamo yo es el Señor el que me está llamando cuando a mí no me llamaron los hombres me llamó el Hijo de Dios ven con el Hijo ven Hijo mío y dame gloria a Dios el Señor le llama gloria a Dios el Señor le llama en esta tarde ahora es el día si usted acepta ahora y si el Señor viene va a ser como aquel malhechor que estaba allá que le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas cuando vengas amén el Señor no le dijo no pues gracias solo le dijo ahora desde hoy le dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso gloria a Dios es hermoso hermano así es que desde que usted acepta hay esperanza bendito sea mi hermano digo mi amigo ha venido varias veces y ya es tiempo si amén aleluya que le entregue su vida a nuestros señores mi hermano ahora hermano están días difíciles aún si hasta nosotros que estamos hermano en los caminos de Dios peligramos si aleluya pero nosotros tenemos a alguien que los defiende bendito sea gloria a Dios porque el ángel de Jehová va hermano alrededor de los que les teme y los defiende aleluya mi hermano a mi hermanos han pasado cosas bendito sea el Señor pero el Señor me libró gloria a Dios bendito sea el Señor gloria a Dios no sé cómo me libraron hermano de choques ahí pero el Señor ha agarrado el volante hermano aleluya y nada me ha pasado cuando vamos hermanos vamos para nuestros trabajos y vamos meditando en el Señor bendito sea el Señor gloria a Dios y con el Señor hermano con el Señor no con nosotros ¿quién contra nosotros? sí amén ¿qué dicen amigos? ¿quieres estar ahora en esta vida? ¿voy a hacerlo? mire mi hermana Flor gloria a Dios ha echado manos a la vida eterna aleluya y nadie se lo va a arrebatar porque no lo hemos dado a nosotros sino que es el Señor que ha tenido misericordia y de todos nosotros el Señor quiere tener misericordia en nuestro amigo ¿quiere hacerlo? hágalo es fácil gratuito amén sin pagarle un signo gloria a Dios el Señor ya pagó gloria a Dios ahora es gratis y no es cualquier cosa hermano sino que es la salvación la vida eterna para no estar hermano en aquel lago de fuego por uno eterno sino hermano que estar hermano en la gloria de nuestro Señor y estar hermano alrededor de la mesa juntamente con Él y Él dice hermano como dice hermano que Él come con los publicanos y los pecadores pero ya nosotros hermano no somos pecadores por eso estaremos a la gloria y Él lo pasa en mí ¿qué dice? gracias es fácil así decía yo va a ser difícil pero cuando siempre van a sentir hermano y el Señor estar enfrente de mí y había aceptado y déjenme decir hermano que fue de grande alegría y hasta este día hermano el Señor lo que ha guardado es una gran alegría pero yo no quiero calzar a Dios si Él lo quiere pues siempre lo esperamos a que venga a abrir la palabra bienvenido gloria a Dios y el Señor va a tener misericordia hermano si es que se nos viene porque ahora hermano ya está cerca la venida de nuestro Dios bendito sea el Señor pero siempre hermanos pidiendo el Señor para que el Señor hermano ablande ese corazón y pueda aceptar el amor de un día a nuestro corazón amén a su corazón hermano yo me he alegrado en la palabra del Señor pero falta mi hermano que el pueblo hermano también hermano llevará la palabra de Dios yo hermano pues he confirmado la palabra gracias a Dios y me he alegrado hermano en ella bendito sea el Señor esperando hermano que el Señor hermano siempre lo llene hermano de bendición gloria a Jesús salvelo ya estas son mis palabras